¿Qué es la democracia? Las elecciones habían salido a la libertad para poder presentarse a esas elecciones. Les informo que esa democracia que usted defiende ahora y que nos congratulamos de haberla tenido porque lo otro era la dictadura y si esa era la opción, bendita transición, esa democracia nació prohibiendo a los partidos que se llamaban republicanos. No se pudieron presentar a las elecciones. Muchos otros partidos no se pudieron presentar a las elecciones. ¿Saben por qué? Porque eran ilegales. ¿Saben ustedes que no pudimos poner en discusión el asunto de la República, el tema del Estado? ¿Lo recuerdan? Se lo digo yo a ustedes porque parece que no lo saben. Yo he estudiado historia. Yo soy periodista. Durante muchos años, en los últimos años, he trabajado también sobre la memoria histórica, buscando las razones de la historia, tratando de entender a dónde nos hemos dirigido, ¿no? ¿Por qué el silencio, no? Y buscando mi propia historia me he encontrado con muchas cosas desconocidas. También en mi propia familia, en mi propio entorno. ¿Saben por qué? Ese silencio. Ese silencio tiene que ver con esos pactos de la transición. Y estamos aquí ahora y resulta que el Parlamento español premia, en el aniversario de la transición, premia a un golpista perseguido ahora por la Interpol. Hay algo que no funciona. Esa transición, esa democracia, nació aún con el temor, con la fuerza, con las instituciones básicas de la dictadura. Eso, la fuerza no la tenía la democracia en la calle. Era así, no la tenía. Hasta el Partido Socialista, que nació dividido, hasta el Partido Socialista había sido legalizado hacia apenas unas semanas, ¿no? Tengamos en cuenta de dónde veníamos y el terror del que veníamos. Es el siglo XXI. Estamos en las puertas de una nueva era. Y por eso está aquí Podemos. Incluso Ciudadanos es fruto de este nuevo tiempo. Y ustedes también, el nuevo Partido Socialista. Y tal vez la esperanza de un nuevo Partido Popular. Estamos aún a la espera de que ese partido pueda regenerarse. Porque eso será la bendición para toda nuestra sociedad, que está impidiendo que la democracia de verdad llegue a nuestra sociedad. Muchas gracias, señoría.